No, 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 no. Venga a mi Dingo. Yo, 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 yo. All the ladies, I need you to dance for tonight. I need all the independent ladies on the floor. It's time to party. Give my love to all, let's go, let's go. Mera, ¿dónde están las nenas solteras? De los parties no se quedan afuera. Estrenando cartera, salen a romper carretera. Cuando llega la compa y se terminó. Venía sola, pero cuenta por lo que está dura. Me gusta todo en la disco, revuelto los dedos. Suelta, todo eso lo vi yo. Bailando, todo se te vio. Suelta, y ahora dímelo. Que el party se encendió. It's time, can't let me Dino. Don't make a wine, nube llena, blow. It's time, can't let me Dino. Nobody ain't got no sick people in your babo. Sexy ladies on the floor. Interpreting ladies on the floor. All ladies on the floor. Hey, hey. Tráigame el agua que me dio la seca. Tomo el nostalgia pa' que sepa. Y el miedo lo dejamos en la gaveta. Cuando te doblas, baby, es que te apriestas. Mi hijo dijo que vino sola. Le ofreció un film y me dijo que rola. Cuál cara o las leyes se violan. No pasa nada aquí donde vaya a controlar. Dale hasta abajo, mamá. Suelta a ti y deja el drama. Yo lo que quiero es saber si como tú ves a mamá. Tú ahora una diabla mala. Dejaste, no te haga. Vamos a meterle demo. Suelta, todo eso lo vio. Bailando, todo se te vio. Suelta, y ahora dímelo. Que el party se encendió. Let's party. Inside, can't let me de no. Dust make a wine, no way in the blow. Inside, can't let me de no. Nobody ain't got no secret for your world. Porque vine aquí para vacílame el dembow. Suelta cuando la luz se apagó. Me dice que sí, pero siempre le digo que no. Si quieres, tú puestos, bánalo. Bailándolo así, pegadito. En la oscuridad con los ojos bien chiquitos. Hasta abajo, flomeñadito. Y no tomamos otra ronda de mojito. Pa' bailar sabés que no necesito. Solita conmigo el party se prendió. No quiero nada, no quiero reclamo. Sigo solo bailando. Right now I need all the sexy ladies on the floor. I need all the independent ladies on the floor. I need all the dumb looking ladies on the floor. Let's go right now, let's go. Suelta, todo eso lo vio. Bailando, todo se te vio. Suelta, y ahora dímelo. Que el party se encendió. Yeah! 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 Rich Music. Yeah! 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 Gracias por ver el video